Los hombres que te han enamorado de la chela Ahí Vamos a ver Esto continúa Con el único y original Gonzalo y Sarroyo Lobo ¡Fruten y fruten! Gonzalo, Gonzalo Gonzalo, Gonzalo Gonzalo, la selva Vamos a ver Si tan lejos te encuentras, cariñito Por tu día que nos pases muy feliz Aunque larga la distancia, cariñito Te llevo en mi memoria, no me olvidaré de ti Aunque larga la distancia, cariñito Te llevo en mi memoria, no me olvidaré de ti Por tu día Felicidades Te venciamos Felicidades Por tu día Felicidades Te venciamos Felicidades Para AVEX Para AVEX Para AVEX Si tan lejos te encuentras, cariñito Por tu día Por tu día que nos pases muy feliz Aunque larga la distancia, cariñito Aunque larga la distancia, cariñito Te llevo en mi memoria, no me olvidaré de ti N.H. 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 Producciones Con sabor al cielo Por tu día Felicidades Te deseamos Felicidades Felicidades Por tu día Felicidades Felicidades Te venciamos Felicidades Que bonito que es sabor Desaguardencita, desaguardencita, cariñito Por tu día Felicidades Te venciamos Felicidades 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 ¡Se cansaron!